Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 30 de diciembre y recordamos al Papa San Félix I Sacerdote Romano, Papa del año 269 a 274 Hace celebrar misas sobre las tumbas que custodiaban las reliquias de los mártires cristianos Defiende fuertemente la doctrina sobre la trinidad de Dios y sobre la encarnación del Verbo Con este santo cerramos el ciclo durante este año civil Pedimos la gracia del Espíritu Santo para que sigan viendo nuestros corazones Palabras y testimonios que nos acerquen más a Dios Medica de María Medica de María El 있� narconic face Clicquemos nuestros corazones En elsuscírures Subtítulos Medica de María